... ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas noches, mis queridos lorchos, de este bello país donde el Poder Judicial, acatando su sagrado mandato de hacer cumplir la ley, ha decidido que el prósor, el del autogolpe, el miserable, sea juzgado por los presuntos delitos de rebelión y conspiración que habría cometido al anunciar el golpe de Estado aquel 7 de diciembre de 2022 que nos dejó a todos más fríos que piojo de oso polar ¡Por mi vieja jefe! El juez supremo Juan Carlos Checli rechazó los pedidos para archivar el caso que presentó en la defensa del chótano corrupto que ahora podría recibir una pena de hasta 34 años de prisión. Franco, al menos, si lo declaran culpable y cumple su carcelería, junto a Toledo, en 34 años, va a salir siendo un experto en tragos y podría trabajar de barba. ¡Ay, doctor! ¿Y yo de Robin? ¡Jajaja! Se metete como fea. Junto al prósor corrupto también han caído la chivolera Betsy Chaves, para quien la fiscalía ha solicitado 25 años de cana, y el abuelito de los Monsters, Caníbal Torres, quien podría pasar 15 años bajo la sombra. El que la tiene más difícil es Caníbal. Pues mientras Betsy, después de cumplir su pena, podría visitar San Diego, lo más probable es que el abuelito de los Monster, después de cumplir su pena, visite San Pedro. Ay, doctor, y eso les ha pasado por soberbios, y porque sintieron que el poder dura, dura para siempre. Como dura, que saque la palabra. Así es, mi querido caviarín, ellos sintieron que el poder dura para siempre, y tú quieres sentirla dura siempre. Hola, Camoteo. Soy el prosor. Sí, el golpista. Hola, prosor. ¿Qué le parece lo dictaminado por el Poder Judicial? Estoy en contra, Camoteo, y le voy a cantar Miss Modena. Justicia, justicia no hay en la tierra. Al contrario, con ese fallo se ha demostrado que sí hay justicia. No, 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 pero la justicia no es para todos igual. Yo doy un golpe y me quieren dar 34 años de cana, y Cuevita da varios golpes y no le pasa nada. Los dos son hechos reprochables, pero no son iguales, pues. No, además, a mi abogado no lo han dejado ir con un cuchillo al juzgado. ¿Y para qué iba a llevar un cuchillo a tu abogado? Para pelar la sentencia. Pero me han dicho que ya no se puede pelar. No es pelar, burro con orejas. Es apelar. Pero me olvidaba que solo tienes una neurona. Bueno, mejor me voy donde Toledo, que ha preparado un pollo a la cerveza. ¡Uy, qué rico! ¿Pollo a la cerveza? Sí, yo me como el pollo y él se toma la cerveza. ¡Chao, Camotello! ¡Chao, golpista prosorchotano! Y nunca te olvides que la justicia puede ser más lenta que vieja en cajero automático. Pero finalmente llega y todo aquel que ha delinquido tiene su merecido castigo. Como diría mi abuelita, el que la hace, la paga. ¡Chao, Camotello! Y ya sabes, si tienes un problema difícil o sencillo, aunque venga de la hoja y el martillo, o de cualquier otro caviarillo, vota por tu caudillo, Camotillo el Tinterillo. ¡Chao, Camotillo!